Curiosidades y más presenta La cara de Montserrat, Yolanda Andrade revela algunos secretos A las conductoras de Montserrat y Joe se les vio participando en un juego en su programa el cual se trata de tener los 10 dedos levantados y cada cosa que les molesta bajar un dedo La pregunta fue ¿Has hablado de alguna persona públicamente sin pensar cómo se va a sentir? Ante ello Yolanda dijo ¡Ay! Y Montserrat le dice casi gritando Baja el dedo ahorita mismo O te lo bajo La siguiente pregunta fue ¿Te tomas a malas críticas constructivas? A lo que Yolanda respondió Pero si no lo pregunté No vengas con tus críticas constructivas Ante ello su ex solo se soltó a reír Pero te pedí el consejo Ah sí, me lo diste, me molestó A lo cual fue la primera en bajar un dedo ¿Dónde estamos aquí en la esquina? X, E, W La siguiente pregunta fue ¿Te enojas o no disfrutas de una reunión si no eres el centro de atención? A lo que Yolanda respondió Digo, si no eres el centro A lo que volteó a ver a su ex la modelo Montserrat Y la vio riéndose a lo que ella dijo Montserrat, no Nadie te pidió tu opinión Fui honesta y bajé el dedo Comentó y su ex le respondió Yo no estoy hablando por ti A lo cual pasaron con la siguiente pregunta ¿Te olvidas de agradecerle a una persona algo generoso que hizo por ti? A lo cual Yolanda rápidamente respondió Sí, perdón, muchas gracias Disculpenme Ya había bajado un dedo Pero lo volvió a pensar Y lo volvió a levantar Diciendo Yo soy muy agradecida La persona que hacía las preguntas sacó una muy seria Ya que empezó diciendo Has salido de una relación Sintiéndote que tú fuiste la mejor persona Diciendo Mira lo que se perdió Yo soy la mejor y la mejor Y esta era una X A lo cual se vio a las dos famosas bajar un dedo Dejando en que pensar De qué pasó sobre su relación La cual acabó mal Pero Montserrat Oliver comentó Este era una X No, pues si no, no hubiera andado con esa persona Dijo algo enfadada a la modelo Pero al contrario Yolanda Andrade agregó lo siguiente Para sorpresa de ella Ay no, yo sí ¿Para qué hago? Siento que estoy siendo muy sincera Esto es lo que pasó, eh Comentó Yolanda Dejando en que pensar Si se refería a la relación Que estableció con la modelo Montserrat ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que las conductoras Se refirieron a la relación que mantuvieron? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video